Música Bueno chavales, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy estaba aquí en Berlín y el día estaba gris, estaba chungo y he pensado que la única manera de arreglar esto era venir a comer la comida más asquerosa del mundo El museo de la comida asquerosa o Disgusting Food Pero bueno, no se me ha ocurrido a mí, es una idea que se me podría haber ocurrido pero no ha sido mi idea, ha sido su idea Bueno, Arnav no habla muy bien español pero habla inglés muy bien Es comediante, tiene un canal de YouTube Introduce yourself Hola, soy un comediante, soy de India y vamos a probar una comida asquerosa en Bolívar Que divertido Es el plan, nos han dado esto, no sé si es para si vomitas o para qué Os cuento rápidamente, ha costado 16 euros, si queréis venir está aquí en Berlín y cuesta 16 euros, así que ahora vamos a ver qué hay Es una sopa que lleva como el hurón este Mira que está tranquilo durmiendo y lo han cogido y al plato venga, con una lechuga Número 3, tenemos ratas en vinagre Bueno, no sé, esto es de China, ¿vale? Como no, está diciendo que esto de aquí, básicamente es pis de vaca Y en India, pues hay gente que cree O sea, vale, que básicamente es bueno para tu salud O sea, vale, que básicamente es bueno para tu salud Dice que está bueno Aquí tenemos sangre con ojo de dragón Bueno, pues zumo de ojo de cabra Un licor de tres penes en China Pene de foca, lance y un perro también Dios, mirad esto, chicos Es básicamente, han puesto una serpiente entera aquí, tío O sea, que la duermen y cuando está dormida rápidamente la cogen y la descuartizan Y luego la vuelven a poner junto y la ponen en el tarro este Esto, bueno, es básicamente, ¿no? Un zumo con el huevo de avestruz Desde luego no voy a tomar nunca más fobras, tío Qué asco, qué horror, pobres animales, macho No sé, tío Esto cada vez se está poniendo más raro Y cada vez China nos lo lleva más raro todavía Pues bueno, es lo de... Solo las... Lo del gallo Lo de arriba del gallo, básicamente, aquí Ahora acabo de entender por qué necesitamos esto Aquí llega la parte de oler Vamos a oler esto y a ver qué tal Arnav, you go first All right Is it bad? No, it's bad Realmente es para vomitar, ¿eh? It's normal It's good? It's good It's like cheese, like roasted cheese ¿Sabes? Ponen aquí al mono Y le cogen la cabeza Y aquí debajo hay una jaula Donde hacen un fuego Y lo calientan Entonces el mono está como súper nervioso así Le sube la sangre a la cabeza Y... Pues cogen la sangre y el cerebro del mono Y sí, es China otra vez Asqueroso Bueno, estos son cabezas de conejos Que, bueno, en China pues se las comen Las rebozan y spicy Se comen los ojos y las lenguas Y dicen que están muy buenas Caldo de tortuga Oye tú, ¿cómo has llegado ahí? Sal de ahí ¿Qué es? It's fermented fish F fermented fish, wow Asqueroso, asqueroso Insectos Yo probé, ¿os acordáis? En ese vídeo Yo tengo un vídeo probando insectos No está, no está Bueno It could be nice Mmm, good cut de wasabi Mirad Gusanos en palo He visto un vídeo de un tío comiéndose un gusano entero Un indio Que cogía el gusano y hacía Se comía el cuerpo que era súper gordo Y la cabeza decía Se lo comía después Decían que está bastante bueno Sopa de tarántula Bueno chicos Ahora ya lo hemos visto todo Lo hemos oído todo O sea que tengo que probarlo Vamos para allá Salud Que aproveche No sé qué No está mal Pero no está muy bien tampoco Vamos a probar este queso Bien, bien O sea, ahora se me está repitiendo Es asqueroso Y el saludo a bobito Sinceramente creo que me retiro ya Está asqueroso O sea, creo que lo más duro son para mí los olores Porque Y el resabor de ese queso se me ha quedado aquí Más el olor de lo siguiente Ha sido como que asco 8 días 8 días desde el último vomito Casi lo rompemos Arnav se lo está gozando Le está encantando Las chicas son muy buenas ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? Sí, las chicas son muy buenas Gracias Durian chips Sí, está muy bien Es bueno Primera cosa que está buena Vamos a probar un grillo, señores A ver qué tal Le sacamos las alas No está tan malo Bien como se abran un poco a madera Os diría yo Un gusano Vamos a probar este gusano A ver qué tal No tiene mucho sabor Ok, vale O sea que para estar en ese En ese Esto hemos de probarlo todo Vamos a ir al mulo de la fama Para estos Yeah Congratulations Congratulations We made it Good We did it Congratulations Well done Now We can go To the world of fame Subscribe guys Bueno chicos Ya estamos Hemos terminado En mi opinión Ha estado muy guapo Vale 16 euros Dentro como tal No me ha gustado tanto No me ha parecido tan loco Pero bueno Luego es gracioso Que puedes probar la comida Y tal Lo recomendaría Hombre Yo le pongo un 6 sobre 10 Vosotros mismos Vosotros mismos Si estáis en Berlín Y os hace ilusión Venid Si no Eh No es ninguna O sea Hay muchas cosas mejores Para hacer aquí en Berlín Sinceramente Así que nada Espero que os haya gustado Darle un like Suscribiros Y nos vemos La semana que viene ¿Quieres decir Bye bye To the people? Si Bye Muchas gracias Muchas gracias